Yo de ti no quiero nada Ni tu amor, ni tu recuerdo Pues me hicieron mucho daño Tus mentiras y tu amor Las estrellas que en el cielo Una vez tú y yo contamos Son las mismas que escucharon Cuando negaste mi amor Que hoy mi alma se departe Con mis ojos por el llanto Que una vez sin consultarme Derramaron por tu amor Es por eso que no quiero Ni tu amor, ni tu recuerdo Las heridas y castrizan Pero las traiciones no Es por eso que no quiero Ni tu amor, ni tu recuerdo Las heridas y castrizan Pero las traiciones no Las heridas y castrizan Pero las traiciones no Las heridas y castrizan Y castrizan Música Gracias.